Hola, en este vídeo vamos a ver cómo usar y programar modo no molestar en la nueva tab P12. Para esta abrimos los ajustes, luego pasamos a la pestaña sonido y aquí abrimos no interrumpir, que es también conocida como modo no molestar. Aquí podemos añadir excepciones en forma de aplicaciones y alarmas. Y bueno, para activar pulsamos aquí ese botón y podemos ver que tras su activación vamos a ver aquí su icono en la barra de estado. Para desactivar volvemos a pulsar aquí y bueno, y podemos también aquí bajo programas crear unas programaciones. Vamos a añadir una nueva, podemos seleccionarla según un evento en el calendario y también puede ser una repetición durante una semana. Lo primero que hacemos es, entramos aquí su nombre y luego pulsamos añadir. Y bueno, aquí tendremos que seleccionar su repetición, luego la hora de su inicio, la hora de su finalización. Bueno, y para confirmar hay que salir. Y aquí lo tenemos, si queremos desactivarlo, para esto nos sirve aquí ese botón. Y bueno, y para eliminar podemos entrar aquí, pulsamos borrar, confirmamos con borrar y ya no lo tenemos en la lista. También podemos realizarlo desde el centro de control y aquí lo tenemos bajo el mismo icono. Pues bueno, para tenerlo activado lo pulsamos una vez, para desactivar volvemos a pulsar y para acceder a la programación hay que mantenerlo pulsado y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Gracias. Gracias.